Los San Jacobo siempre triunfan en la mesa, tanto con niños como con adultos. Con Chef Plus prepararemos una divertida versión enrollada de este tradicional plato. Utilizaremos los siguientes ingredientes. 4 pechugas de pollo cortadas en filetes grandes, 4 lonchas de queso, 4 lonchas de jamón de York, un pimiento rojo en tiras, una cucharadita de sal y pimienta. Escogemos pechugas grandes para poder enrollarlas con facilidad, pero que sean finas para que el plato quede más jugoso. Empezamos por salpimentarlas a nuestro gusto. Luego extendemos encima de cada pechuga una loncha de queso, una de jamón y unas tiras grandes de pimiento. Si no tenemos jamón, también podemos utilizar bacon. Enrollamos las pechugas y las sujetamos con dos palillos, uno en cada extremo o envolviéndolas en papel de aluminio. Metemos los rollos en la cubeta y programamos el menú Horno 20 minutos. Acompañamos el plato con la guarnición que más nos apetezca. Verduras, patatas fritas, una ensalada... Lo disfrutaréis de cualquier manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!